Hola, buenos días. Ya estamos otra vez aquí con ustedes y en esta ocasión compartiremos un video más. Vamos a hacer paletas de cremas de nieve y también vamos a hacer unas de galletitas príncipe, de estas de limón. Se me antojó unas de limón y vamos a hacer de las dos. Estas galletitas así vienen completas y están muy largos los paquetitos, pero yo las voy a hacer a la mitad trazándolas con un cuchillo. Así me quedarían las paletitas de ese tamaño para que no estén tan, pues tan grandes. Ok, entonces lo que voy a hacer es que las voy a sacar las galletitas, las voy a partir en pedacitos y se las voy a poner a los paquetitos. Y ya traen cremita adentro. Los vamos a ir acomodando aquí en este trastecito que tenemos aquí. Aquí nos quedan dos galletitas de cada paquetito y vamos a ir llenando otro más. Ok, y los vamos a ir acomodando en un trastecito que tengan ustedes por ahí. Bueno, los vamos a acomodar bien ahí. Las príncipe, están también los paquetitos un poco largos y pues no me gustan tan largos, pero estos no se pueden, no se podría cortar por la mitad porque ya quedarían de plano muy chiquitas. Entonces yo lo que hice, nada más le corté un pedacito a mi paquetito. Le dejé dos galletitas aquí al, si se le ven, si se le ven aquí, le dejé dos galletitas ahí abajo para que me amacice el, para que me amacice el paquetito. Y ya las otras galletitas las partimos y se las vamos a ir poniendo a nuestro paquetito de la paleta, que no nos quede tan, tan boludo, boludo. Ok, ahí se las echamos así con tu cremita y los vamos a ir acomodando igual en el, en su trastecito. Para echarles la lechita, vamos a necesitar, aquí tenemos, yo le voy a poner una taza de leche, la voy a poner, le voy a poner esta cazuelita de queso crema, trae más que un quesito normal. ¿Dónde estamos aquí? Bueno, trae más que un quesito normal, entonces no tengo para, para medirlo. La vamos a poner la mitad, la vamos a sacar la mitad a la cazuelita y la vamos a poner en la licuadora. Le vamos a poner también la taza de leche. ¿Dónde estamos? Ahí está mi licuadora, ahí. Bueno, le vamos a poner esta bolsita de leche condensada que trae 158.3 mililitros. También se la vamos a poner toda aquí. Le vamos a poner media taza, esto es media taza de chantilly, y se la vamos a poner también. Le vamos a poner una lata de leche evaporada, aquí. La vamos a destapar. Y también se la vamos a poner en la licuadora. Vamos a licuar todo esto. Ok, ya está licuado y rectificamos a ver si no nos queda muy grueso el licuado. Con esta misma cucharita. Si ustedes consideran que está demasiado grueso, demasiado espeso. Le pueden poner un poquito más de leche, de leche líquida o una media tacita más. Lo prueban de sabor. Está perfectamente rico y está bien. A mí se me hace muy bien así. Entonces voy a terminar de llenar las galletitas y ahorita regreso. Bueno, ya tengo licuado la leche. Y ya tengo aquí unos palitos que acabo de lavar. Y tengo las galletitas que estaba rompiendo de las cremas de nieve, pero ya hice una. Acá tengo una que le clavé un palito así enteritas para que no se desbarataran. Bueno, sí se desbaratan, ¿verdad? Pero quedan más bonitos los empaquitos. Ven acá condenadas. Y ya las vamos a ir poniendo ahí. Entonces, ¿qué voy a hacer? No me contesté muy bien. Así seca las paletitas, agarro un palito y se los voy a poner porque ya cuando están con el caldito adentro, pues si los aplasta para forzarlos, se tira la lechita. Y le vamos a ir poniendo la lechita hasta que se remojen las galletitas. Ahora sí, ya está llena. Ya cuando usted le aplasta un poquito, ya está la galletita bien llena. Esperamos a que se hunda un poquito la leche, que se absorba un poquito y le ponemos un chorrito más. Pero así, ya las podemos acabar de llenar. Ahorita que ya termine de rellenar, regreso. Bueno, ya terminé de llenar nuestras paletitas. Así se puede ver la diferencia de cómo salen. Si no las quiebro y si las quiebro. Miren cómo se ven de bonitas. Y las príncipe, pues son estas que están muy grandes, tototas. Y como los palitos están muy chiquitos, pues no les llegan tan adentro. Entonces ahí así las vamos a dejar en el congelador. Unas cuatro horas las vamos a dejar que se congelen. Pero si ustedes gustan dejarlas que hagan ustedes hasta el próximo día, también se puede. Bueno, ya están nuestras paletas congeladas. Aquí las tenemos ya listas. Vamos a sacarlas y les vamos a poner también nuez. Aquí tengo nuecesita que molí un poquito. Y también tengo chispitas de colores. Aquí tengo un granillo, pero es de colores. Entonces vamos a sacar una de las paletitas. De las que hicimos enteras. Quedan bien cuadraditas. Vean esto, cómo quedan. Tengo chocolate que derretí. El chocolate es de este también. Y aquí tengo mi chocolate derretido. Los vamos a meter. Que se embarren bien de chocolate, que se les caiga todo el exceso de chocolate. Y las vamos a meter a la nuez. Así es como nos quedaría esta paletita con nuez. Vamos a sacar otra. Esta es de las grandes que hicimos de príncipe. A esta se les ve mucho más la galletita. La vamos a meter también al chocolate. A esta no le alcanza el chocolate. Hasta acá tenemos que llenar muy bien. Con una cucharita le echamos. Y estas por eso les decía que quedan demasiado largas y no entran muy bien al vasito. A esta grandota le vamos a poner chispitas de colores. Con su manita pueden ponerle. Antes de que se les cuaje el chocolate. Ok, vean esto. Aquí está ya la paletita. Se le caen los granitos. Ahí está. Vamos a hacer otra. Una más, una más, una más. Estas quedan bien bonitas. La metemos al chocolatito. Que se unten bien de chocolatito. Escurridita. Y también la vamos a poner con nuez. Y vean que bonitas nos quedan. Ahora no tuvimos coco para ponerles. Y así es como nos quedan nuestras paletitas del día de hoy. Si les gustaron nuestras paletitas, nuestro videito. Compartan, suscríbanse, comenten, apóyenos. Y nos vemos en el próximo video. Mmm, tan deliciosas. Muchas gracias por vernos. Nos vemos hasta la próxima. Vale.